Joe Biden presenta, antes de tomar el poder, un plan, un plan de recuperación para la economía norteamericana por la vía de un plan de ataque directo a la pandemia. Da a conocer un plan Biden, es un plan de rescate de Estados Unidos para atender efectos de la pandemia, es por un trillón, 1.9 trillones de dólares, o sea, un millón de millones, 900 mil millones de dólares. Busca acelerar la distribución y aplicación de las vacunas como punto fundamental, revivir a la economía, reabrir escuelas, brindar ayuda financiera a ciudadanos y gobiernos locales que están enfrentando una prolongada caída de la economía norteamericana. En un mensaje por redes sociales, el presidente electo destacó la importancia de reactivar la economía y de apoyar a quienes lo necesitan. Durante esta pandemia, millones de americanos, a través de ninguna culpa de su propia, han perdido la dignidad y el respeto que viene con el trabajo y el paycheque. Millones de americanos nunca pensaron que se saldrían de trabajo. Muchos de ellos nunca han visto la idea. Están enfrentando a eviducion, esperando por horas en sus vehículos para alimentar a sus familias, mientras van a una banca de comida. Sí, es increíble. Dice, durante esta pandemia, millones de norteamericanos, sin haber faltado a nada, tuvieron que enfrentar lo que desafortunadamente tuvieron que hacer. Tuvieron que, perdieron la dignidad y el respeto, porque perdieron su trabajo y con ello el pago de un cheque cada 15 días. Tienen que enfrentar esta idea de estar horas esperando dentro de sus vehículos para ir a bancos de alimentos y poder con ello alimentar a sus familias. Y fíjense, cuando pienso en esto, pienso en los millones de mexicanos que han pasado por lo mismo, pero que nadie, digo, ahí en Estados Unidos, el presidente entrante dice, bueno, yo estaré con ustedes y vamos a sacar lana para esto, ¿no? Y vamos a enfrentarlo todos, porque es un asunto de todos y entonces los asistirá. Y en México, bajo la idea de que si quiebran es su bronca, pues nadie asiste a nada y hay millones de desempleados con la misma desesperación, pero sin una esperanza. Antes, en un comunicado, Biden detalló que su propuesta incluye pagos directos a la población por unos 2 mil dólares, por ejemplo, extender hasta finales de marzo el seguro de desempleo con un aumento de 400 dólares semanales, 20 mil millones de dólares para crear un programa nacional de distribución de vacunas que ofrezca inmunizaciones gratuitas a todos los residentes de los Estados Unidos, independientemente de su estado migratorio. Biden reconoció el alto costo del plan, pero dice, la nación no puede permitirse el no actuar o el hacerlo a medias. La salud de nuestra nación está en lugar. Tenemos que actuar y tenemos que actuar ahora. Si investimos ahora boldmente, inteligente y con un enfocamiento de trabajadores y familias, nos fortalecemos nuestra economía, reducir la equidad y poner a nuestras finanzas de largo plazo en el curso más sustentable. Este cuate me cuachalanga, la verdad, la verdad, dice, está en riesgo la salud de nuestra nación y tenemos que actuar y actuar ya. Tenemos que invertir de una manera concentrada, inteligente y con un foco que no se puede desviar hacia los trabajadores de los Estados Unidos, hacia sus familias, para con esto hacer más fuerte a nuestra economía, reducir la inequidad y darle largos plazos a los procesos financieros para que se tengan en un camino en donde se pueda sostener la posibilidad de un repago. Un presidente que antes de entrar en funciones, en lugar de cancelar aeropuertos con consultas populares, lo que está haciendo es promover el desarrollo con una, eso sí, consulta absoluta a las entidades financieras que le dicen, venga, presidente, vamos para adelante y este plan por 1.9 trillones, que es el comienzo, me imagino que podrá ser uno de varios que se van a presentar a lo largo de este año. Es una millonada lo que se está proponiendo ahí.